Ahora vamos a comparar nuevos servicios con el donado de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No olviden. Nosotros estamos muy dependientes de dos cosas. Tenemos dos factores muy grandes en el momento que tenemos un rol. Mientras que cuando haya pasado, nos está quedando el problema que haya trabajador suficiente para, por ejemplo, tener todos los bales, la corona y la playa, y tener horas a abrir. Una cuestión que nosotros no estamos buscando, nosotros no tenemos nada. Entonces, tenemos un poco de limitación para que haya servicios en Bali, pero ahora vamos a hacer un poco de servicio. En un lado, vamos a entregar, una compra de bomba de Peter, que está recientemente traje, con un bar de apotec, no hay mucho que corregir, así que no se pierde, que voy a entregar la receta, y la semana siguiente voy a buscar por primera vez. Entonces, llamarlo y no está aquí, porque tenemos un servicio seguro, no está inferior. Seguro no compara con Holanda, y seguro no compara con la región. No estamos bien, mi hijo. No estamos bien, que es increíble. Si vos podes donar un servicio, si vos podes dar un servicio, si vos podes dar un buen servicio, claro, vos podes hacer. Pero vosotros no mereces eso. Pero no tenemos limitaciones, y no estamos bien, la manera que estamos bien. Y no estamos bien, y no estamos bien, más que nos ponemos. Por ejemplo, el gasolín que tenemos, está en casa de alta, y no estamos bien. Y otra limitación, muy importante, en un momento en que también no estamos dependiendo de remedios, legalmente, porque nosotros no podemos comprar otro camino, cuando no está pasando. Y tiene su razón también, por ejemplo, algo que pasa en Aruba. Para el año pasado, en Aruba, se puede comprar remedio anywhere, no comprar remedio de un país no Rolando, no Europeo. Para mí, no va a llantar estofe de más. Esto es un punto de remedio de presión. La cápsula está bajada, no está así. Pero no tenemos control de remedio en un nivel alto, de cómo, de cómo, para controlar remedio en un nivel muy alto, para hacer un equipo, una fábrica, para llevarlo con un batch y controlar su calidad. No tenemos posibilidades. Entonces, para garantizar la calidad de remedio, cuando nos ponemos en negro, no nos compremos y, por lo menos, está encarado en el aire, no nos compremos. Entonces, no podemos controlar el nivel alto y la calidad. Entonces, ese es el motivo principal. El batch en Aruba es la causa de esta, cuando nos ponemos a subir drásticamente, un poco cortico, para que nos ponemos en el ataque de presión más alto. Entonces, no nos ponemos en esa, cuando estamos viviendo remedio en Bashi. Entonces, la gente no tiene control de la gente. Entonces, que nos ponemos en el ataque, porque, por lo menos, no nos ponemos en el ataque, pero no nos ponemos en el ataque, pero no nos ponemos en el ataque. Entonces, para evitar que los hombres estén seguros que los remedios no tienen controlados. Entonces, no dependemos de los remedios en Holanda. Pero, en Holanda, aquí, en México, con otro país, en Colombia, o ater, Colombia tiene la misma cosa. Mundialmente, tiene una escarcedad de remedio, y materiales para traer remedio. No está traiendo la solución, pero la solución no está bien ligera. Entonces, en el momento que tiene una cierta escarcedad de remedio, no está metiendo la escarcedad. Entonces, no está quedando inscrito, no está quedando dependiente de la participación del exterior, del caso, fuera de Holanda. Entonces, no está por una manera más mejor posible de la escarcedad y, mirando toda la escarcedad con nuestro team y nuestro team, que el servicio definitivamente no está inferior comparado con un país en Holanda o comparado con un país en el vecindario y, en el momento con el corazón. Un pratico y con el camino y cómo se wiederino un jardín de Raymond y por la una en la